Soy Néstor Abad, gimnasta del equipo nacional. Persigo mi sueño desde que era pequeño. Trabajo para alcanzar mis objetivos. Me esfuerzo sin límites. Me levanto cada día en busca del progreso. Trabajo para dominar mi habilidad y que forme parte de mí. Lucho para ser mejor. Para lucir mi arte. Cada día en busca solo. Lucho para combinar las en las puertas. Gracias por ver el video.